Este sábado la noche será más larga. Cuando el reloj marque las 0 horas, debemos atrasarlo hasta las 11 de la noche, dando inicio así al horario de invierno. Sin embargo, hay excepciones y se planea presentar un proyecto de ley para evitar cambios en el futuro. Se acerca el invierno y con eso el cambio de hora, pero algunos aún no tienen claro qué es lo que tienen que hacer. Entiendo que se adelanta una hora. ¿Se atrasa? ¿Se atrasa? ¿Sí? ¿Este qué dice? No sé, no me acuerdo. Otros ni siquiera saben que es este sábado cuando tienen que realizarlo. ¿Qué fecha estamos en sábado? ¿Ando tan perdida? Para que no hayan equivocaciones, ponga atención, porque el 12 de mayo, cuando los relojes marquen las 0 horas, deberán atrasarse hasta las 23 para marcar las 11 de la noche. Con esto, el uso horario UTC-4 será el de nuestro país. Retraso de una hora que divide la opinión de la gente. La misma hora todo el año debiera ser. Hace mucho tiempo que empezó este cambio, a mí no me ha pasado nada. En la zona central debería ser más parejo, pero quizá en otros lugares, que yo no vivo en otros lugares, entonces quizá ellos de verdad necesitan otro tipo de horario para formular su día. Por eso, en Chile Insular, que siempre tiene dos horas menos que el continente, también se retrocede una, pero a las 10 de la noche. Mientras en Magallanes, esta vez, el horario se mantiene. Perfecto, me parece muy bien, por el clima de acá y por el día igual. Así es mucho mejor, los días son más largos. Debería mantenerse en todo el país la hora, yo creo que, no sé, me parece una tontera estar cambiando la hora. Más que un capricho, está estipulado que sea así, por un decreto supremo promulgado en marzo del 2016 por el Ministerio del Interior, el que solo determinaba cambios hasta este año. Esto dejó de ser un tema meramente de energía. La verdad es que hoy en día tiene más que ver con la salud, con la asistencia a los colegios, el ausentismo escolar, el rendimiento, temas de seguridad, y por lo tanto queremos poner sobre la mesa toda esa información y en el mes de agosto anunciar lo que serán los usos horarios para los próximos cuatro años y de esa forma dejarlo zanjado. Algo que se condice con lo presentado hoy por un grupo de expertos ante la Comisión de Salud. En este momento el sol se levanta alrededor de las nueve en esta región, el despertador suena a las seis, siete de la mañana, y por lo tanto hay un déficit de sueño. Y ese déficit de sueño tiene consecuencias sobre nuestro desempeño, sobre todo en los niños y los adolescentes, que naturalmente se despiertan más tarde aún que los adultos. Postulan que Chile debería elegir un horario en base a lo racional por las implicancias médicas que los cambios conllevan. El presidente de la Comisión presentará un proyecto de ley fundamentado en la evidencia de estos científicos. Por ejemplo, en Coyhaique deberán sumarse al retraso de la hora este sábado. Sin embargo, hasta su alcalde se opone porque dice que no los beneficia. Hoy día a las ocho de la mañana ya comienza a aclarar. Si atrasan la hora, evidentemente va a ser de noche, va a ser oscuro. En condiciones climáticas adversas eso se complejiza mucho más. A solo días de que se concrete el inicio del horario de invierno, todo el territorio continental de Chile, excepto Magallanes, deberá retrasar sus relojes en una hora. Y aunque sus aparatos tecnológicos lo hagan automáticamente, la recomendación de los expertos es que todo se haga manual para así evitar confusiones.